La pelota tirada por Hernán Novi, piden varios hombres, se agrega para el golpe de cabeza el jugador Ayala, va a venir este tiro libre, pide Ayala, pide también la pelota Beltrán, está esperando la pelota el Juan Martín Fernández, va a venir el tiro libre y una tarjeta amarilla, creo que por el nombre de Peñarol, va a venir este tiro libre, está Ayala esperando bien ubicado el corpulento zaguero, vendrá el tiro libre, levantó Novi, cerrado y peligroso, saca la pelota como viene Menose, ha devuelto Menose, volvió a tomarle el conjunto de Boston River, quitando la pelota Milano Sosa, le dio por la derecha, vino un centro largo, va para Gómez, salta y quita muy bien Menose, entregó para Olivera que está ahora de la terriera izquierda, lo marca Beltrán que le quitó, avanzó Beltrán, traba Olivera, quita la pelota, quiere irse al lateral, se escapó, dominó, se va, lleva la pelota Olivera, gran pase al jugador Arezzo, para mí adelantado, se llevó la pelota Arezzo, tiene el gol, tiene el gol, tiene el gol, tiene el gol, 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 gol el despegarol, pero Opsay bien cobrado Opsay bien cobrado, porque yo les dije, cuando recibió la pelota que estaba adelantado, y el árbitro está anulando por Opsay bien cobrado por Raimann de este costado, el señor Sopi, tiro libre correspondiente el conjunto de Boston River, bien anulado bueno, muy bien Maxi Oliver a la izquierda, que bien que recuperó la pelota, que fuerza que tiene y además que bien que profundizó el pase para un Arezzo que no estaba atento a la línea, porque estaba mano a mano con el último hombre de Boston River definió bien, pero estaba en posición adelantada. No te quedes sin tu entrada para ver Uruguay, pedí tu tarjeta Brow Recompensa más cercana, aprovechá la preventa exclusiva con 20% de descuento, pedíle al 2.996 triple cero que va a tomar el conjunto de Boston le va a pegar a la pelota el jugador para pegar mejor, pegá con Fanatite en cualquier superficie. Hicieron 6.000 espectadores para ver el partido por el campeonato clausura, hay una conversación del árbitro con algún jugador de Peñarol que es Arezzo, que le estaba reclamando el árbitro y el VAR está controlando para mí el offside existió, eh para mí existió, pero el VAR repasa la jugada el VAR repasa la jugada y tiro libre que va a tomar Boston River. Partido empatado, pero bueno empate, se gana 10.000 dólares por mes en Nuevo Centro Shopping, Nuevo Centro, 10 años no voy a equivocarme mucho si no fue offside porque está frente a mí la jugada, frente a donde está la cabina de Universal, la cabina 5 está el árbitro recibiendo las instrucciones del VAR respecto a la anulación del gol convertido por parte de Peñarol por este medio de eso. Todos los repuestos, todos están en Simaco, contado con todas las tarjetas y con Santander, 15% de descuento Simaco repuestos, uno más para atender Se vio mucho más clara que la espera del árbitro, eh. Sí, bueno, pero vio que a veces la jugada es tan rápida que hay que revisarla, ¿no? Exactamente, bueno señores tiro libre que va a tomar allá el árbitro todavía y se pará pará que todavía el VAR todavía no me dijo nada. El público está inquieto aquí en el estadio Artiga de la Ciudad de las Piedras en donde Peñarol y Boston River empatan 0-0. Aquí en Uruguay el vino es Faisán, Faisán un buen amigo en tu mesa. Puede tomarse un buen vinito Faisán mientras espera lo que dice el VAR, eh. Solicitá tu tarjeta de crédito, Pascar accederá débito automático y compras en 12 cuotas en recargo, pedila en Pascar.com.v A las 19 horas hablan, conferencia en prensa, Marcelo Bielsa, a las 20 horas juegan La Luz con Defensor, con el relato de Martín queman y acá un siglo para ver si hay obsesas, eh. Ojo, ojo A ver, a ver, ayúdeme ayúdeme Cerveto, usted vio a jugar Estudios Centrales con un monitor que yo no tengo Todavía no la repitieron, Alberto pero le digo en el VAR, Diego Dunayek y Pablo Lliarena, todavía no hay repetición de la jugada Igual de cualquier manera, después usted me va a decir pero acá se está demorando un siglo para tomar una decisión. Yo acá, frente a mí, a mi cabina, a la cabina 5 de Radio Universal, para mí fue obses claro, no, ni siquiera dudoso, pero bueno debo creer que el VAR tiene, ayer... Si el VAR demora es porque es fino Ayer vi como le anulaban un gol a un, creo que fue a Wander, un obses cobrado con una cámara que estaba en diagonal es un país de boliche, ¿no? Realmente, ayer... Eso no lo voy a discutir No voy a discutir que esté mal tirada la cámara No, 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 digo que se basaba en una cámara que no estaba bien ubicada para para poder, este... Sinceramente no creo eso Bueno, yo le... Ayer yo vi el partido Chame, este, vi el partido Y si las cámaras están en diagonal entonces tenemos que empezar a... En el partido Wander Torque se anula un gol porque la cámara estaba de... Se da un gol, se da el gol No fue obses, ahí estaba bien dado Pero quiero decirle que estaba la cámara no estaba regularmente colocada Inclusive el VAR lo mostró de costado Por eso debe haber este problema porque tiene que estar frente a la jugada frente a la pelota La cámara que tiene que manejar el VAR Yo no estoy hablando de la televisión del partido Estoy hablando del VAR El VAR tiene que tener una cámara que... Yo si demora tanto porque es fina Bueno, hay que ver A ver, Venda, por favor Rubén Apremian, el número uno en el mundo de las mangueiras Lo que a usted le conviene Rubén Apremian lo tiene Rubén Apremian en Calicia 10.74 También en Maldonado Ruta 39, kilómetro 7.5 Pasitos de Perimetral Conocer los productos Cosecha Dorada Importa y distribuye Regional Sur 2.506 11.49 Los suelos que el árbitro está todavía esperando Está con el dedo en el oído Apretándose el auricular que tiene para determinar la conversación con el VAR, tuana Hay temperaturas por encima de lo normal Levanta la temperatura Vos también con Prime Prime El placer de sentirse adentro Casmu tiene los mejores beneficios Con el respaldo de los mejores médicos Si tu cédula es dígito 9 Filat de septiembre Llamá al 1444 No me diga usted que esto Es medio vergonzoso, ¿no? Va a ver el VAR, el árbitro del partido Lo va a ver el VAR Sí El gol El gol ¿Lo está viendo usted? No, pero si el árbitro lo va a ver el gol Bueno, yo sé Yo quiero ver qué cámara toma el árbitro A ver qué cámara Dice que va a ver el VAR Hay que ver de dónde pica el jugador en eso Se le junta Desde acá No tengo ninguna duda, ¿eh? O sea, a la vista normal El árbitro no debería ver un offside Pero mire ¿Cuánto hace que está suplido el partido Por esta jugada de Arezzo? Ya hace prácticamente 3, 4 minutos 3 minutos Se pierde un tiempo a los jugadores Que lo están apretando al árbitro Para que Cuando fue a ver el VAR al costado Para mí Le digo sinceramente Yo estoy frente a la jugada Usted también está frente a la jugada conmigo Y en el momento En la vista real Usted vio offside igual que yo Bueno, bueno, sí, pero sí No, no, no No, quiero decirle Acá lo que importa es que se haga justicia Que se cobre lo que fue Lo que quiero saber Es dónde toma la jugada Alberto La cámara que usa el VAR Sí, señor La imagen que llega ahora a través de la televisión Es desde una esquina Desde una esquina la imagen Por eso Pero claro está Pero eso es la televisión, Alberto Lo que importa es el VAR A mí que me importa lo que está enfocando la televisión Si lo que importa es la cámara que es el VAR Pero es que está usando esa cámara Por eso yo le estoy diciendo Ya lo han dicho ¿Cómo van a usar una cámara de esquina? A ver Acá me está mostrando Este A ver A ver usted La cámara que toma Está en la esquina Está en la esquina No, pero En la línea no se tira de una esquina A ver, va a ver el VAR Gol Gol Dio el gol el árbitro del partido El gol lo dio de Arezzo El árbitro del partido Dio gol de Peñarol Les digo sinceramente De acá pareció que estaba adelantado el jugador Pero la cámara del VAR Determina entonces Que es gol de Peñarol Gana Peñarol por 1-0 Es brava la equivocación Yo la vi ¿Cómo la equivocación? Tengo que ser muy sincero Porque la jugada fue frente a la cabina Y acá se vio adelantado el jugador Cuando recibe la pelota Y el árbitro está dando el tanto Convertido por Arezzo Que lo tiró muy bien Y decretó el gol Gana Peñarol por 1-0 Esto va a traer polémica Todos los días que viene Gana Peñarol por 1-0 Y está Menose Reclamando el Alayman De este costado Que sea el señor Sopi La situación del gol Porque él fue el que levantó la bandera Y para mí estaba bien El árbitro dio el gol Gana Peñarol por 1-0 Transcurren 13 del segundo tiempo Gana Peñarol por 1-0 Con gol convertido por Arezzo Sofaría Lo importante es la justicia Si esto es justo Yo prefiero No me importa Que se demoren 5 minutos Si lo que se cobra Es lo que se tiene que cobrar El árbitro lo dio El Bar lo convalidó Que es Manes Que es Manes Que es Manes El regalo del espectáculo Señores va la pelota En la mitad de la cancha